El niño recién nacido, que nació la noche buena, que leen en un portal, que citará tan como daba la una, que citará tan como daba la voz, que citará tan como daba la estrella, que es María y el niño. El niño recién nacido, que es María y el niño. El niño recién nacido, que nació la noche buena, que leen en un portal, que citará tan como daba la una, que citará tan como daba la voz, que citará tan como daba la estrella, que es María y el niño. El niño recién nacido, que es María y el niño. El niño recién nacido, que nació la noche buena, que citará tan como daba la estrella, 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 la máscara de rama azul, besando la cara de niño Jesús. Y mi Catalina, y mi Concepción, y a la puesta de amar, que me jodan los. ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 A ver. 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 A ver.